¡Ganó en Cáceres! ¡A la Liga de ACB! ¡A el Otoño de ACB! ¡Hey! ¿Sabías que la H suena? Bueno, pues ahí vamos ya la recta final de temporada. Lo que hablábamos ya son tres partidos lo que nos quedan. Todos, bueno, el viaje a Badajoz y luego ya los dos últimos partidos serán en Cáceres contra Sagrado como visitantes y recibimos a dos hermanas en la última jornada. Entonces ya fuera de lo que son desplazamientos largos. Y bueno, una semana, no voy a decir complicada, pero bueno, las bajas pues se confirma un poco la lesión de Álex que tuvo un mal gesto en el último partido, Alejandro. Y bueno, pues yo creo que va a ser baja. También David con otra pequeña molestia. Bueno, también pendiente si recuperamos algún jugador más. Entonces no ha sido una semana fácil de llevar, pero bueno, gracias a que al final tenemos el equipo de por debajo. Los juniors nos han ayudado a llevar la semana medianamente bien. Y bueno, tenemos que ir mañana a Badajoz a intentar hacer un buen partido. Ellos son un equipo que nosotros sí que parece que vamos un poquito hacia abajo por resultados y por sensaciones. Es la realidad. No estamos consiguiendo esa segunda vuelta que esperábamos. Y en cambio Badajoz, pues sí que te encuentras un equipo muy físico que parece que cada día va a más. Y bueno, que están acabando con buenas sensaciones, incluso rozando, peleando por rozar esa tercera plaza, ¿no? En la lucha consagrada, precisamente. Bueno, conscientes de que tenemos que ir mañana a hacer un buen partido. A ver si dejamos esas malas sensaciones de los dos últimos tres partidos que no han sido del todo buenos. Y mañana, pues con lo que nos plantemos en Badajoz, somos capaces de acabar por lo menos con buenas sensaciones. Y volver un poquito a la dinámica que llevábamos previamente.